Bueno, mi primera invitada de hoy tiene 73 años y no solo desarrolló un revolucionario método para bajar de peso, sino que sigue activa y con mucho que contar y que aportar aún a la vida de quienes la rodean y hoy a la de ustedes también y a la mía seguramente. Así que les presento con muchísimo gusto a Graña González de Venezuela para el mundo, señores. Bienvenida. Aquí estoy, agradecida pues de esta invitación. Me corté el pelo, vine diferente. ¿Cambiaste de look para venir al programa? Cambié de look para venir al programa. Pues muy bien, muy bella que has quedado, muy bella. Porque yo no, yo había visto, no te conocí en persona, pero había visto muchas fotos en las redes sociales porque para que lo sepan, tiene miles de seguidores en las redes. Entonces 73 y pa'lante, Graña. 73 años y 11 meses. Y porque el mes que viene cumplo 74. ¿Y qué diferente te sientes ahora que vas a cumplir 74? ¿Alguna diferencia? Mira, yo me siento... ¿Qué diferencia es ahora en tu 73? Yo me siento feliz con la edad que tengo y siempre digo que la edad es experiencia, más nada. Porque el disfrutar de la vida, porque conozco y tengo gente cercana, 50 años, me siento viejita, 60 años, 70. No mi amor, yo no sé pa' dónde voy, pero yo estoy de 15. Y te ves de 15. Sí, gracias. Claro, yo sé, también ustedes, ahora cuando conozcan de su vida dirán, sí, pero es muy fácil para ella decir eso porque ella lleva muchos años, es un ícono, era un ícono en Venezuela en el mundo de la belleza. Y lleva muchos años vinculada a esa industria. Y claro, le sabe muchísimo. Ahora van a ver todo lo que sabe ella de belleza. Y entonces, como que a lo mejor te es un poquito más fácil, ¿no? Mira, es que yo no tengo unas rutinas rarísimas. Yo me levanto, duermo mis 5 o 6 horas al día, no duermo 8, tengo una comida saludable, pero cuando me tomo un traguito todos los días... ¿Te tomas tu traguito todos los días? Todos los días yo me tomo el whiskycito todos los días. Ok. Entonces, el problema no es el whisky, sino que te... Tengo un vasito corto y disfruto mi whiskycito. Yo disfruto de todo, porque la vida y la comida es para disfrutarla. Lo importante es que te manejes en cantidad o en calidad. Pero yo no me reprimo de nada. Hago mis ejercicios. Bueno, el domingo pasado hicimos un 5K. Un maratón de 5 mil millas. De 5 kilómetros. No, de 5 kilómetros, perdón. De 5 kilómetros. Y nos ganamos el primer lugar porque éramos los únicos de 70 años que habíamos corrido. Pero qué bien. Nos lo ganamos perfecto. Pero qué bien. Y cuando dices que te alimentas bien, ahí estamos viendo a Granja con su pareja, que la vamos a conocer, pero todo a su tiempo. Cuando dices que te alimentas bien, más o menos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas comidas al día? O sea, hago mis tres comidas, me desayuno un sánduche o me desayuno un omelete con jamón y queso. Almuerzo siempre proteína. Siempre proteína es importante. Es importante, pero la proteína acelera el metabolismo. Los vegetales me fascinan, pero no dejo mis carbohidratos. O sea, el problema no es el arroz, sino la cantidad. La cantidad. Entonces, yo negocio son esas cosas porque lo que yo quiero comérmelo como. Yo no soy dulcera, pero de repente si aparece un dulcito, lo negocio también. Ajá. O sea... ¿Y siempre has sido así delgada? Siempre he sido delgada y yo siempre digo que yo estudié nutrición porque los niños gordos sufren, los flacos sufren más. Porque el niño fraco, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, me decían, ¡ay, qué linda, qué bonita! Pero qué flaquita, qué flaquita, qué flaquita. ¿Y si sufrías eso? Y me daba como... Yo decía, pero bueno, porque me ven así como rara. Y cuando decidí estudiar, dije, voy a estudiar nutrición para saber de nutrición más que todo el mundo. Claro que sí. Pues yo al revés, yo sufría de gordita. Yo no sé ustedes en casa de qué sufrían, pero yo creo que todos, siempre, sobre todo cuando somos niños, porque cuando somos ya adultos nos queremos como somos y aprendemos a querernos. Pero los niños sí sufren mucho. Si está flaco, porque está flaco. Si está gordo, porque está gordo. Ustedes, no sé, yo sufría, me decían, a mí me decían de todo, me decían, la gorda, de todo. Entonces, vinculado al mundo de la belleza por muchos años, de pronto, un revolucionario método para bajar de peso la involucró a usted en Venezuela. Sí. Siempre decía que yo a los 60 años estaba obstinada en mi profesión como nutricionista. ¿Quién se adelgaza? La que se va a casar, la que le dio el infarto y vuelven otra vez a engordar. Entonces, una pareja de diplomas, ¿para qué servía? Ajá. Cuando descubrí la banda gástrica virtual hace 13 años... ¿La banda gástrica virtual? ¿Qué es eso? Es un tratamiento psicológico para adelgazar, porque el hambre no está en el estómago, el hambre está en la mente. Y lo que buscamos es que las conductas que la persona tiene por el sobrepeso, las cambie. La persona con sobrepeso o come mucho, o come mal, o come rápido, o come por ansiedad. Esas son las conductas que trabaja banda gástrica virtual. Porque lo primero que te quita banda gástrica virtual son los niveles de ansiedad. La ansiedad se quita comiendo. Aprendemos a comer más lento. Mejoramos la calidad y la cantidad. Y esto es algo extremadamente sencillo. ¿Pero en qué se basa esto de banda gástrica? Porque sí conocemos la banda gástrica de operación. Pero cuando dice virtual... Operamos el cerebro. Operan el cerebro. El hambre no está en el estómago, el hambre está en la mente. Y entonces la persona de repente puede decir... Yo estoy gorda porque estoy estresada, estoy comiendo por estrés. Te montas en el crucero y te engordas el triple. Porque la comida es un premio o un castigo. Entonces yo hago los talleres que duran dos horas y media. La primera hora y media hablamos de calidad de alimentación, causa del sobrepeso, sabotaje. Toda la porquería que la gente tiene en la cabeza. Porque estoy menopáusica o como siempre en la calle. Las excusas mentales que la gente tiene. Sí, cuando dice yo he hecho de todo pero no bajo. Porque no has hecho lo que tienes que hacer. Porque si comes menos y te mueves más te vas a adelgazar. Una vez que terminamos la parte teórica, hacemos el implante mental. Que es la operación mental. Donde la persona se imagina que vienen unas manos, están en una banda, apretan el estómago. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero vamos despacio. Y eso lo hacemos por hipnosis. Ah, ah, ok. Entonces el método es hipnotizas a la persona y la persona siente que la están operando. Sí. Ahora, la palabra hipnosis, cuando digo hipnosis, ni le saco la clave de los bancos a la gente, ni la pongo a ladrar como perro, porque la gente dice hipnosis. ¿Y qué será eso? Es una técnica muy sencilla, científica y rápida. Y lo único que hacemos es que la persona se imagine que el cielo viene en unas manos, está en una banda, apretan el estómago. Algo totalmente visualizativo. ¿Cómo lo hago? Lo primero que le pregunto a la persona es, si yo te digo que estoy al lado tuyo y te digo que tengo piojo, ¿qué sientes? Me pica la cabeza. ¿Dónde está el piojo? El piojo está en tu cabeza, no está en ninguna otra parte. O sea, que hacemos ejercicios de visualización. Ok. ¿Y cuando la persona termina, ese ejercicio empieza a comer menos? Sí. ¿Se supone que empiece a comer menos? Sí, porque aquí no hay magia. Como si lo hubieran operado. Primero, acostamos a la persona. La persona puede estar totalmente dormida, está en anestesia general, o está dormida y despierta, o simplemente relajada. Lo importante es que cuando hacemos el proceso del implante mental, la persona va a estar relajada. Luego que termina ese proceso, viene lo más importante, que son los audios. Porque este es un plan de 90 días. Porque para cambiar la cabeza, no es lo hice ya. Tenemos que hacer un proceso de reprogramación y un proceso de repetición. ¿Cómo le dice a un niño que no toque? No toque, no toque, no toque. ¿Cómo aprende a aplicar 2x2, 4x2, 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 4x2? En los audios es la clave. El audio de la noche es para que la persona se duerma y las consignas entran en el inconsciente. Y el audio del día es para que la persona se levante con ganas cuando se logra todo el resultado. Siempre digo, si la persona hizo todas las dietas y sigue con sobrepeso, la cabeza es la que tiene que cambiar. La cabeza es la que está mal. La que está mala. Y este proceso, ¿de dónde salió este método? El doctor Armando Charoghiff es el creador de la técnica en Argentina. Yo me formé con él. Luego me formé con la doctora Sheila Granger, que está en Inglaterra. O sea, que las dos personas de los dos pueblos del mundo, yo estoy formada. Y ya llevas 15 años haciéndolo. Y continúas haciendo esto. Y continúo, lo continúo haciendo. Y luego me formé con el doctor Brady, que es el presidente de los hipnólogos de los Estados Unidos. O sea, tengo toda la formación con la gente autorizada. Pero fueron muchos años primero en Venezuela. En Venezuela. Lo hiciste allí por muchos años. Entonces, ¿cuántas personas has podido tú cambiarle el cerebro para hacerlos bajar de peso? Mira, yo en Venezuela hacía los talleres en un cine para 180 personas. Tipo, para de sufrir. Ya he estado en México, en Panamá, en Los Ángeles, en Nueva York. O sea, que soy internacional. Me paró la pandemia. Pero ya están esperando que termine para ir para Perú. ¿Y a quién le funciona? Si la persona está clara de que hizo todas las dietas. Imagina tú a las personas operadas. Se operaron el estómago y vuelven a ganar peso. Es porque la cabeza es la que tienen que cambiar. Y le funciona a mucha gente. Pero este camino no lo hiciste sola. A lo mejor cuando empezaste sí, pero después encontraste en tu vida a una persona que te ha ayudado y que ha caminado contigo hasta aquí. Tú estuviste casada, te casaste joven. Me casé a los 20 años. Me divorció a los 43 años. Tuve 10 años sola. Y a los 53 me apareció el novio. Te apareció el amor a los 53 años. Qué bien. Ahora yo quiero saberlo todo. Entonces vámonos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conocer a esta otra parte de la vida de Granja. Y antes de irme a la pausa, recuerden, este mes estamos rifando la masajeadora de VX Power otra vez en mi hora favorita. Así que aproveche, participe. A lo mejor esta vez sí se puede llevar la masajeadora a casa. Que se las he enseñado un montón. Para todos los dolores musculares, usted misma se la aplica o su pareja también lo puede hacer y aliviarse todos los dolores. Cuando regresemos seguimos hablando con la abuela Granja González y su novio. Ya volvemos. Y entonces aquí sigue el cuento. Después de varios divorcios e hijos, la vida y el destino los juntó para vivir como los cuentos de hadas. Felices para siempre por lo que se ve. Pero ¿quién es esta pareja que encontró el amor cuando menos lo esperaban? Seguimos conversando con Granja González y ahora con su novio Alan Copland. Bienvenido. Gracias, Josie. Muchas gracias. Felices para siempre. Un gusto tenerlos aquí. Te quiero. Así quieren estar. Felices. ¿Y no se quieren casar? Tengo el anillo ya de compromiso. No, pero, pero, pero. Esa no me la sabía. Felicidades. ¿Y para cuándo la boda? Pues fíjate que no lo hemos tenido así como una necesidad. Lo único que sí pasó es que cuando presentamos los impuestos este año, el contador público nuestro dijo... Oye, pero si ustedes se casan van a pagar menos impuestos. Rápido le regalaste a la niña. Si nos casamos va a ser, la invitación va a decir, gracias al tío Sam, le invitamos a la boda de... Ustedes se divierten. Ya veo que te ríes mucho con él, pero sé que para encontrarlo, una de las primeras cosas que hiciste fue hacer un mapa del tesoro para encontrar el amor. Cuéntame de eso, por favor, porque yo sé que, pues nada, muchas, a lo mejor lo vamos a necesitar. ¿Cómo es que se hace? Bueno, el mapa del tesoro yo lo hice porque mi hija, que tiene 53 años, me dijo, mamá, tú no te vas a volver a casar, tú no te vas a enamorar. Hay el mapa del tesoro. Yo hice el mapa del tesoro, tiene 23 años, viviendo en Nueva York, hizo su vida. Y mi hijo me dijo, mamá, mientras sigo diciendo a los hombres, son unos bobos, te vas a conseguir un bobo. Porque en esos 10 años que estabas sola, tú a todos los hombres decías, este es un bobo. Ese no sirve, eso no me interesa, porque yo sentía que no estaba como lista. Hice mi mapa del tesoro y aquí está. Aquí lo tienes. O sea, anotaste a la persona que tú estabas buscando, que es él, en tu libretica, así hiciste el mapa del tesoro. Para los que no lo sepan, el mapa del tesoro es un método súper antiguo que las personas utilizan para buscar lo que quieran en la vida. Incluyendo al amor. Hay quien le hace una cartulina grande y lo pone en la pared, colores, le va agregando y quitando. Pero ella hizo este para ella, solita, para encontrar el amor. Porque yo siento que si yo quería una pareja, era uno solo. ¿Cuántos hombres hay en el planeta? Uno. Bueno, entonces lo creé como yo lo quería. Hoy comienzo a crearte alegre, sano físico y mentalmente, buenas relaciones familiares, que me admire, que me quiera. Divorciado o viudo y con hijos grandes, para no tener que cuidar un carajito. Pero mi pregunta es, porque la lista debe ser grande. Todo eso que está ahí, ¿lo tiene Alan? No pude cumplir con un solo detalle. Ella puso en su lista, lancha opcional. No tengo lancha. Pero la alquilamos. Pero no es mal que puso opcional. Exactamente. Pero la alquilamos. Tampoco era un requisito tan importante, ¿verdad? Y eso que yo escribí aquí, apareció. Yo lo escribí en julio del 2001 y apareció en abril del 2002. Un año después, fíjense. Un año después. Chicas, tomen nota. Un año después le apareció, después de hacer su mapa del tesoro. Y no es la primera vez que escucho que este tipo de cosas, si no es el mapa específicamente, pues hacer algo parecido funciona mucho porque es lo que atraemos, ¿no? Son las energías. Exactamente. Y, bueno, ¿cuántas de ustedes han hecho, o ustedes, hombres, también, su mapa del tesoro y se han encontrado el amor de esta manera? Cuénteme, por favor, que quiero saber. 305-396-1454. Alan, ¿también habías hecho un mapa del tesoro tú? ¿O cómo fue la cosa? Pues no, honestamente no. Yo, obviamente, tenía mucho tiempo solo también. Estamos en una situación muy similar en cuanto a un largo lapso de tiempo solos. Pero nos conocimos cuando nos invitó una muy buena amiga mutua a una fiesta de su cumpleaños. Y eso fue la primera vez que conocí a Granja. Pero sí, ya estabas abierto a encontrar el amor, porque ella decía que todos los hombres eran unos bobos. Oh, sí, claro, claro. Pero sí, ya estabas como en la búsqueda también. Completamente abierto y no es que estaba pescando, digamos, uno por uno, así, por, ¿cómo se llama? Citas de una sola noche ni nada de eso. No me interesa eso. No, no, pero estaba queriendo que apareciera la persona correcta. Pero fue un flechazo de amor a primera vista. Claro, en esa fiesta que tuvimos la oportunidad de conversar mucho, porque estábamos sentados exactamente igual en la mesa, me encantó, primero, su apariencia física, ¿no? Y segundo, ¿cómo disfrutaba de hablar de tantos diferentes temas de la vida? Ay, ella se ríe. Y la verdad es que hacen una pareja hermosa. A mí me han dicho que a ustedes les dicen la Barbie y el Ken. ¿Quién te dijo ese secreto? Ajá, yo conozco secretos de mis invitados. Claro que sí, claro que sí. Y por cierto, que Ken se ve muy Ken, porque es un hombre, eres venezolano, ¿verdad? ¿El Ken? Tú eres venezolano. Ah, yo sí, sí. No, el Ken es americano, pero como tiene toda esa pinta, ya supe también... Nacido y criado en Caracas, Venezuela. Ya, pero bueno, ya supe también que tienes una descendencia escocesa, y es por eso que te ves tan Ken. Oye, eso, mis padres originalmente emigraron, bueno, la época de la gran emigración a Venezuela, mi papá llegó en el año 47, imagínate, dos años después de la guerra de Europa. ¡Guau! Y le encantó, él dijo, este es un paraíso. Claro que sí. Yo me quedo. Claro que sí. Y escribió, mi mamá estaba en Inglaterra, en Escocia todavía, con mi hermano mayor, en aquel entonces, y mandó una carta para allá a decir, vénganse ustedes, porque yo no regreso. Vénganse ustedes para acá, porque esto es un paraíso. Y así es como la vida te juntó finalmente con esta mujer. Y él nació a los nueve meses después que la mamá llegó de Europa. Ah, sí. Venezolano. Soy producto del amor. Bueno, para que veas. O sea, que estaba para nacer en Venezuela. Exacto. Ustedes dos, yo sé que disfrutan muchas cosas juntos, caminan, les gusta caminar, fueron a hacer el maratón este. Nos gusta nuestro 5K de vez en cuando. Ajá, ¿y qué? ¿Se van a caminar todos los días juntos? ¿Qué cosas les gusta hacer juntos? No todos los días, pero cada tres días sí hacemos ejercicio de caminata, obviamente para mantenerlos físicos, ¿no? Físicamente en buena condición. Claro, que eso es importante, eso es importante para todos. Por cierto, les puedo hacer una pregunta indiscreta. Ahora, ahora que hablan de mantenerse físicamente bien y todo, ¿cuán importante, porque ustedes se conocieron a los 53 años, tenían los dos más o menos, ya tienen 73. ¿Cuán importante es lo que son ustedes? Mira, son divinas, porque es el amor, la ternura, el compartir, el estar juntos todo el tiempo. Yo estoy todo el día trabajando, hablando, y él es traductor, intérprete, y él está todo el día calladito en su computadora. Entonces, nos salimos y decimos, hola mi amor, ¿vamos a almorzar? Entonces, cada uno está en su vida. Y nosotros, nuestras relaciones sexuales son divinas, porque son tranquilas. Es importante todavía a esta edad mantener relaciones íntimas, ¿es importante para la pareja aún o ya no lo está? Y además, yo soy una persona de mucho, de sensación de tocar de piel. Me encanta la sensación de piel, y más de ella todavía. No, porque yo había escuchado aquí testimonios de que incluso es mejor a esta edad que cuando uno es más joven. Y fíjate que los chinos hasta los 90 años tienen relaciones. Que tú dices, ¿hasta qué edad voy a tener relación? ¿Hasta qué edad voy a vivir? ¿Hasta qué edad? Mi amor, todos los días. Puede ser a las 90 y a las 90 y tanto. Todos los días, el primer día de nuestra vida, y así nosotros lo vivimos. Claro. Claro que sí, seguro que sí. Bueno, ustedes también me estaban contando, ahí estábamos viendo fotos de cuando fueron, ¿qué hacen? ¿Se disfrazan mucho? ¿Qué otras cosas hacen? ¿Les gusta divertirse bailar? Nos encanta bailar. ¿Y qué es lo que más los une como parejas? ¿Lo que más nos une? ¿Qué crees que es lo que más los ha unido? ¡Guau! Porque ustedes vivieron separados muchos años. Sí, sí. Eso es otra cosa curiosa. Sí. ¿Por qué decidieron que ustedes en Venezuela vivían separados antes de venir a Estados Unidos? Míralos, ay, qué bello siempre. Hicimos el curso de locución juntos. Eso fue en la Universidad Central de Venezuela que hicimos el curso de locución. Y en todas esas aventuras se metieron juntos después porque quisieron. Juntos, sí. ¿Y por qué quisieron vivir separados primero algunos años? Lo que pasa es que él vivía en su casa y yo en la mía. Sí. Entonces, los fines de semana nos llevamos para la playa. No había como, estábamos viviendo tan cerca, ni mamá vivía conmigo. Entonces, realmente pues estábamos muy bien como estábamos. Pero cuando nos venimos para acá no podemos pagar los alquileres en dólares. Entonces, empezamos a vivir juntos. Pero bueno, eso era una decisión compleja porque vivir juntos ya no es lo mismo. La convivencia no es igual. Oh, sí. ¿Y qué tal ha sido? La verdad hace la diferencia otra vez. Sí, sí. Porque uno tiene mucho, estás más maduro para manejar esas cosas. Sabes qué es lo que te gusta, sabes lo que no te gusta. Y puedes eliminar una cantidad de estupideces en la mente. Claro, pero bueno, hay personas que piensan que ya a cierta edad está bien tener una pareja, pero cada uno en su sitio. Todo el mundo, la mayoría de la gente de hecho piensa eso. Así que me alegro mucho que a ustedes les haya ido bien. ¿Y cómo fue venir para acá, pasar de un estatus a otro, venir de Venezuela para acá? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en los últimos 20 años, Granja y yo hemos viajado muchísimo a los Estados Unidos porque tanto ella tiene hijos y nietos desde hace tiempo en los Estados Unidos, en diferentes lugares geográficamente, y yo tengo hijos y nietos en los Estados Unidos. Entonces, siempre veníamos para acá por una razón que es de cumpleaños, que si fiestas de Navidad con Año Nuevo, siempre veníamos. Ella los estaba preparando para ese paso. Sí, pero cuando ya Venezuela... La transición no fue nada difícil. No fue difícil. Y cuando ya Venezuela, como estaba, pues decidimos venirnos para acá con la garantía de que podemos trabajar aquí, que tenemos toda la familia aquí, nos vinimos muy bien. Y mi mamá se vino conmigo. Y el único problema grave que yo tenía era mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá era Catirita. ¿La suegra? La suegra. Mi mamá era Catirita Hojasule. ¿De quién es la mamá? Ay, claro. Que Catirita en Venezuela es rubia. 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 Era rubia. Y con los ojos azules, entonces era la negrita de la casa. Pero bueno, cuando llegaste aquí, cuando llegaron aquí, llegan a un país extranjero, como, no sé, para tú seguir trabajando, no sé cómo fue que pudiste, pues si fue fácil. Yo me certifiqué antes de venir para acá, ya yo estaba certificada. Alan también estaba certificado. O sea, que ya cuando nos vinimos, sabíamos que podíamos trabajar aquí. Ya, porque Alan es traductor, además. O sea, que tan difícil aquí, es traductor inglés-español. Bueno, yo tengo más de 30 años siendo traductor certificado en Venezuela, pero en Venezuela me certifiqué con una asociación muy grande en los Estados Unidos. Y la transición de Venezuela a los Estados Unidos me permitió trabajar aquí inmediatamente. Sí. Porque ya tenía certificación americana. Claro, se planificaron bien, se planificaron. ¿Cuán importante es eso, la planificación en la vida? ¿Es importante? Mira, nos planificamos, no nos vinimos apurados de carrera, pero yo creo que uno tiene, vuelvo a la edad, con la edad, tienes que planificarte. No es que, vámonos a ver qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir. No, hay gente que ha oído decir, la vida es un plan. Yo, en lo personal, no estoy tan de acuerdo, porque no me gusta restringirme tanto a eso. Pero tengo amigas que me dicen, no, la vida es un plan, si tú no haces el plan, no se te va a... Yo no hago nada exagerado. Yo voy al equilibrio. ¿Cuál era el plan? Venir a alquilar un apartamento, saber que podíamos trabajar aquí. Saber que tu mamá estaría contenta. Mi mamá estaría contenta aquí, vivimos en un sitio de tercera edad, y cuando llegamos aquí, yo le digo a mis hijos, yo me vengo, y si mi mamá se siente bien, me quedo. Si mi mamá no se siente bien, yo no voy a tener una vieja obligada. Mi amor, a los tres meses le faltaba el novio, porque disfrutaba su vida en el centro de tercera edad. Y todo fue perfecto, todo fue mágico, todo se dio. Es que no hay nada como el amor, señores, el amor lo cambia todo. ¿Cuántas historias de amor lindas tendrán ustedes que contar también? Y a mí, por supuesto, saben que me encantaría saberla, así que los invito a que me llamen al 305-396-1454 y cuéntenos sus historias de amor. ¿Cómo fue? ¿A qué edad? ¿A qué edad se encontraron? ¿Encontrarse a los 53 años? ¿Encontraste entonces el amor de tu vida a los 53 años? ¿A los 53 años? Sí. Y cuando nosotros empezamos, a los tres meses, él me dice, mi amor, cuando cumplamos un año, y yo pienso, un año, y yo no iré a discutir con este hombre cómo será nuestra vida, y cuando yo me di cuenta de ese negativo, fue que me di cuenta que yo no estaba preparada para lo que yo quería, y ahí fue donde me di cuenta de que yo estaba buscando algo, vamos a ver qué pasa, y ahí fue donde mi cerebro dijo, este es, o sea, yo siempre digo que si tienes un problema, el problema es perfecto para tú resolverlo, o te quedas en el hueco o lo resuelves, y ese pensamiento, ese sentir de que, ¿será que vamos a estar un año? Fue donde me abrí, y dije, aquí está todo, aquí está el amor de mi vida, aquí está todo. Te tiraste a la piscina, como dicen las frases, te tiraste de cabeza a la piscina, porque no te quedaste caminando por los alrededores, sino que... Y fíjate, ya tenemos 20 años juntos. Y ya tienen 20 años juntos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Pelean? ¿Hay muchas peleas? Discusiones, más que nada, pero nada, nada de peleas. No tiene sentido. La edad hace que lo que tú discutías cuando tenías 30 años, ahorita, mira, no me gusta eso, sobre todo cámbiate la ropa, ponte aquello, vamos a salir para tal parte, o sea, tenemos, podemos tomar, que estamos en el gualdine todo el tiempo, pero no son discusiones graves, sino que son negociaciones y compartimos las cosas. Wow, 20 años y ustedes... Se dice fácil, pero imagínate. No, se dice fácil y se ven tan enamorados, se ven lindos, felices. Ay, quiero más historias como esta, llámenme 305-396-1454, que esto me llena el día y el alma. Me dejó por aquí, ay, debo decir, alcanzo, me dejó por aquí Granja, su libro de la banda gástrica virtual, por si lo quieren buscar en Amazon, ¿verdad? En Amazon. En Amazon, y para que sepan más de esto, de la banda gástrica virtual, cómo bajar de peso y cambiar tu cerebro para poder aprender a vivir en una alimentación correcta y no volver a subir de peso nunca más, porque tampoco vuelves a subir de peso, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Ajá, la idea es que no vuelvan a subir de peso. Pues nada, invitarlos nuevamente a que nos llamen y nos digan que les ha parecido esta linda historia de amor y de superación después de los 50. ¿Se sienten inspirados? Yo mucho, la verdad que sí. 305-396-1454. Y participen en nuestra rifa de este mes que se puede llevar, si lo ha tratado otras veces y no lo logró, este mes se puede llevar a su casa la masajeadora, masajeadora de VX Power, que ya la conoce, divina. ¿Usted no la tiene todavía? Ya la tengo. Ah, ya la tiene. Yo también. La masajeadora es divina. Y nada, usted se da un masaje en pareja, solos, como quieran, y es fabuloso para todos los dolores del cuerpo completo. Así que regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias y que sea para toda la vida. Gracias, yo sí. Muchas bendiciones. Ya volvemos.